Ella es una mujer especial, no caída de otro planeta Ella es una mujer especial, que te atrapa y no te enteras Así es María, blanca como al día, pero es veneno si te eres enamorada Así es María, blanca bien y fría, que si te la bebes de seguro te va a faltar Un, dos, tres, un pasito para la gente María Un, dos, tres, un pasito para la gente María, blanca bien y fría, que si te la bebes de seguro te va a faltar Que te condena poco a poco Espejismo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como al día, pero es veneno si te quieres enamorada Así es María, blanca bien y fría, que si te la bebes de seguro te va a faltar Un, dos, tres, un pasito para la gente María Un, dos, tres, un pasito para la gente María María, blanca bien y fría, que si te la bebes de seguro te va a faltar Un, dos, tres, un pasito para la gente María Un, dos, tres, un pasito para la gente María Un, dos, tres, un pasito para la gente María оровénos, amorénos, amorénos, amor�anes de Un, dos, tres, un pasito para la gente María Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, 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 un ¡Gracias!